Grupo Cero Televisión Muchísimas gracias por estar en el Museo Rebello de Toro de Málaga Soy Elena Trujillo, soy psicoanalista y poeta de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero Vengo acompañada de otros integrantes de la escuela e integrantes del taller de poesía que hay en Málaga en funcionamiento Yo ahora mismo no resido en Málaga, resido en Madrid y vengo puntualmente a chutarme de energía malagueña y a compartir con ustedes el psicoanálisis y la poesía que son los elementos curriculares de mi vida Agradecer en primer lugar al Museo Rebello de Toro, al Ayuntamiento de Málaga por facilitarnos este maravilloso marco para nuestros encuentros de poesía agradecer esa labor y esa cercanía que nos permite acercarnos precisamente a ustedes y las personas que también nos ven a través de los vídeos y que reciben esa energía que proyectamos de los poetas porque bueno, está la nuestra pero está sobre todo la energía de la poesía La propuesta de hoy es un recital de poesía erótica con el título Amor al mar pensando en el mar, en esa necesidad de ese horizonte azul que en Madrid no tenemos pero que venimos a recibirlo en nuestra pupila azul y bueno, va a haber algunos de esa selección poética que gire en torno a ese espectro marino y otros no, es decir, que no nos importa lo importante es que nos sumerjamos en ese espacio de la poesía para aquel que por primera vez se deje impactar por un poema, por esa historia ya no real sino que crea una nueva realidad y para aquellos que repiten este encuentro, este espacio pues en la repetición está la educación, el impacto, la transformación en cada uno de nosotros Si les parece, vamos pues sumergiendo Yo hace unas semanas en el programa que realizamos en Grupo Cero Televisión que es ese espacio un poco audiovisual que realizamos en la Escuela de Madrid que se llama Poesía más Poesía, es un espacio semanal donde cada semana elegimos a un gran poeta hacemos una nota biográfica donde destacamos algunos puntos de la biografía del autor que toca esa semana e invitamos también a uno de los integrantes de los talleres de poesía Grupo Cero que haya publicado algún libro Entonces en ese viaje hace unas semanas estuvo una de mis compañeras psicoanalista, médico y gran poeta ya creo que con 6, 7, 8 libros publicados es decir, ya tiene una trayectoria coordinada con talleres de poesía una gran poeta que es Alejandra Amenaza de Lucía y cuando leí alguno de sus poemas digo, eso te lo robo, ese te lo traigo para el recital así que le he traído alguno de sus poemas porque justamente traía lo erótico ya que su próximo libro va a ser Sonetos corporales un sugerente libro que esperamos Alejandra esperamos ese libro para poder sumergirnos en esos versos eróticos y tenemos aquí uno que es el soneto número 30 de Alejandra Amenaza de Lucía ¿Has llorado alguna vez haciendo el amor? Dicen que cuando el placer es máximo cuando el clímax de tanto en tanto se hace doloroso cuando el mar interior se desborda de goce y se desliza por la manzana perfecta de tu pómulo ese diamante ese homenaje a tu amante que dice bravo exprime mi alma hasta sacarle el jugo de una licuata del llanto esa lágrima mía de tristeza y de júbilo tristeza porque acaba júbilo porque fue de súbito ese espasmo que ha partido mi alma ese grito silencioso de libertad libérrima las cuentas del collar que en el ensarto uno a uno mis generosos exfasis ese es el primer y otro gran poeta Vicente Alexander un gran poeta español que si no lo han leído les invito a leer a releer a conocer y a reconocer tiene un poema que se llama El amor un día para los hombres llegaste eras quizá la salida del sol pero eras más el mar el duro el terso el transparente amenazante mar que busca orillas que escupe luces que deja atrás sus peces sin espinas y que rueda por los pies de unos seres humanos ajeno al dolor o a la alegría de un cielo llegaste con espuma furioso dulce tibio heladamente ardiente bajo los duros besos de un sol constante sobre la piel quemada el bosque huyó los árboles volaron una sombra de pájaros oscureció un azul intangible las rocas se cubrieron con un musgo de fábula y allá remotamente invisibles los leones durmieron delicado tranquilo con unos ojos donde la luz nunca todavía brilló ojos continuos para el vivir de siempre llegaste tú sin sombra sin vestidos sin odio suave como la brisa ligada al mediodía violento como palomas que se aman arrullador como esas pieras que un ocaso no extingue brillador en el día de un sol casi negro no no eras el río la fuga la presentida fuga de unos otros caminos del oriente ni eras la hermosura terrible de los bosques yo no podía confundirte con el rumor del viento sobre el césped donde el rostro de un hombre oye a la dulce tierra lejos las ciudades extendían sus tentaculares raíces monstruos de nínive megaterios sin sombra pesadas construcciones de una divinidad derribada entre azufres que se quema convulsa mientras los sueños crujen pero tú llegaste imitando la sencilla quietud de la montaña llegaste como la tibia pluma cae de un cielo estremecido como la rosa crece en unas manos ciegas como un ave surte de una boca dorada lo mismo que un corazón contra otro pecho palpita el mundo nadie sabe dónde está nadie puede decidir sobre la verdad de su luz nadie escucha su música veloz que canta siempre cubierta por el rumor de una sangre escondida nadie nadie te conoce oh amor que arribas por una escala silenciosa por un camino de otra tierra invisible pero yo te sentí yo te vi yo te adiviné a ti hermosura mortal que entre mis brazos luchaste mar transitorio impetuoso mar de alas furiosas como besos mortal enemigo que cuerpo a cuerpo me venciste para escapar triunfante a tu ignorada patria ya conocerán hemos traído más veces poemas de ella además es una o era una falleció recientemente una gran poeta y una gran poeta también de la literatura erótica carilca oliver labra que tiene otro poema que se llama el mar les invito a conocer a caril de oliver labra foeta cuba el mar como en un lecho me tendí en el mar hechizada por musgos y por lignos tuve acoso de brazos pederinos que me echaban las ondas al pasar contra mi carne se batió el azar el agua furia vértigos y vinos se entretenían con los bordes finos mis caderas blancas de esperar entonces grave pálido insereno llegaste como llega siempre el mar y tu mirada me rompió este seno ni Dios mismo nos pudo separar cuando una ola te volvía ajeno entradas en mis piernas como el mar buenas tardes yo quería agradecer la presencia a Elena Trujillo por estas tierras malagueñas y bueno de estos encuentros y de la importancia de la grupalidad y mantenernos que el éxito en la vida es mantenerse y la unión que te hace la poesía y el psicoanálisis que te sostienen en la vida y en el deseo humano y os voy a leer un poema de Gonzalo Rojas que se llama A quien vela todo se revela bello 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 es dormir al lado de una mujer hermosa después de haberla conocido hasta la saciedad bello es correr desnudo tras ella por el césped de los sueños eróticos pero es mejor velar no sucumbir a la hipnosis gustar la lucha de las fieras detrás de la maleza con la oreja pegada a la espalda olorosa la mano como víbora en los pechos de la durmiente oírla respirar olvidada de su cuerpo desnudo después llamar a su alma y arrancarla un segundo de su rostro y tener la visión de lo que ha sido mucho antes de dormir junto a mi sangre cuando erraba en el éter como un día de lluvia y aún más decirle ven sal de tu cuerpo vámonos de fuga te llevaré en mis hombros si me dices que después de gozarte y conocerte todavía eres tú o eres la nada bello es oír su voz soy una parte de ti pero no soy sino la emanación de tu locura la estrella del placer nada más que el fulgor de tu cuerpo en el mundo todo es cosa de hundirse de caer hacia el fondo como un árbol parado en sus raíces que cae y nunca cesa de caer hacia el fondo vale sigo porque luego voy a seguir hablando también de Carildo Oliver que trae un par de poesías cedo la palabra a Antonio Antonio Pérez buenas tardes buenas tardes mi día es Antonio y me atrevesco al taller de poesía de aquí voy a leer un poema muchas gracias de César Pávez que se titula Dos hombre y mujer se miran supinos en el lecho ambos cuerpos se extienden grandes y agotados está el hombre inmóvil tan solo la mujer respira hondamente y su blanco costado palpita las piernas extendidas del hombre son enjutas y nudosas el susurro de la calle bañada por el sol bulle tras los postigos el aire pesa impaltable en la densa penumbra y congelan las gotas de vivo sudor en los labios las miradas de las cabezas arrimadas son idénticas pero ya no se encuentran los cuerpos abrazados como antes se rozan apenas mueve algo sus labios la mujer que calla la respiración que le hincha el costado se contiene ante una mirada más persistente del hombre la mujer vuelve el rostro acercando una boca a la otra pero la mirada del hombre no cambia en la sombra graves e inmóviles pesan los ojos en los ojos bajo la tibieza del aliento que reaviva el sudor desolados la mujer no mueve su cuerpo blando y vivo la boca del hombre se acerca pero la mirada inmóvil no cambia en la sombra hola buenas tardes me llamo Luis y voy a leer un poema de Miguel Hernández que tiene por título yo no quiero más luz que tu cuerpo entre mí yo no quiero más luz que tu cuerpo entre el mío claridad absoluta transparencia redonda impidez cuya entraña como el fondo del río con el tiempo se afirma con la sangre se ahonda que lucientes materias duraderas te han hecho corazón de alborada carnación matutina yo no quiero más día que el que exhala tu pecho tu sangre es la mañana que jamás se termina no hay más luz que tu cuerpo no hay más sol todo ocaso yo no veo las cosas a otra luz que tu frente la otra luz es fantasma nada más de tu paso tu insondable mirada nunca gira al poniente claridad es imposible declinar suma esencia del fulgor que ni cede ni abandona la cumbre juventud limpidez claridad transparencia acercando los astros más lejanos del hombre claro cuerpo moreno de calor fecundante hierba negra el origen hierba negra las sienes trago negro los ojos la mirada distante día azul noche clara sombra clara que vienes yo no quiero más luz que tu sombra dorada donde brotan anillos de una hierba sombría en mi sangre fielmente por tu cuerpo abrazada para siempre es de noche para siempre es de día buenas tardes mi nombre y os voy a leer un poema de Llego como venados todo es posible en esta noche fría en que murran los árboles y la casa es una nuez frágil baleando en los enormes bocanadas de viento estamos solos y sin embargo la soledad no existe si juntamos las manos el fuego imprescindible para vernos los ojos brillantes del deseo tu piel me atrae con la gravedad de todo el cosmos que afuera sufre negra eternidad impenetrable pretendamos que somos una nave sobre la terza espalda del océano y en el cuenco profundo de la madera acomodémonos para el amor acurrucómosnos y seamos otros nuevos elementos una fusión de aire fuego y agua hola buenas tardes yo soy Lola Acosta y os voy a leer un poema cortito de Octavio Paz dos cuerpos frente a frente dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas y la noche es océano dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto dos cuerpos frente a frente son a veces raíces en la noche enlazados dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío seguimos robándole poemas a Alejandra Menaza mi Ulises reencontrado eres mi mar en ti mueren los ríos que haces nacer entre mis piernas tienes la sal de la paciencia en las manos te buceo recorro tus fondos marinos corales del índico y celestes hipocampos voraz depredadora devoro tus dragones me abraza tu marea me acuno en el oleaje de tu pelvis me despeño en tu roca granítica presencia mi pequeña estrella marina se come tu escurridizo pez mi goce es de agua se escapa entre las manos cesa y retorna se me vuelan suspiros como perlas creo en ti mi mar mi puerto seguro mi calma y mi furia tu fuerza me cobija soy la tierra recibiendo tu beso mis orillas reclaman la caricia de tus olas otra vez marea alta para tu niña amor otra vez mi pirata saqueado saqueando el último tesoro soy el banco el banco de sirenas que te hará perder la razón no te servirá de nada atar tu cuerpo al mástil mi lírica romperá todas las ataduras mírame mar mar calmo sereno mar quizás por tus años serás mío conquistaré tus territorios con el velero de tu boca eres tan navegable amado mar esto es un maleficio una condena tendré que repetir día tras día el exquisito ritual de navegarte alejandra esperamos el libro esperamos el libro tenemos aquí quieren comprarlo todos otro poema de Charles Baudelaire otro gran poeta francés el hombre y el mar hombre libre siempre siempre amarás el mar el mar es tu espejo contemplas tu alma en el acontecer infinito de su ola tu espíritu no es un abismo menos amargo te gusta hundirte en el seno de tu imagen las abrazas con los ojos y los brazos y tu corazón se distrae a veces de su propio rumor al escuchar ese quejido indomable y salvaje sois los dos tenebrosos y discretos hombre nadie sondeó el fondo de tus abismos oh mar nadie conoce tus íntimas riquezas tan celosos sois de guardar vuestros secretos y sin embargo hace innumerables siglos que combatís sin piedad ni remordimiento tantos gusta el estrago y la muerte oh luchadores eternos oh hermanos implacables y aquí un homenaje respetuoso y cálido desde Málaga al poeta Miguel Oscar Menaza el director de la escuela de poesía y psicoanálisis grupo 0 nuestro maestro el poeta el instigador el creador de esta escuela de este movimiento científico-cultural grupo 0 que está en Madrid cuando puede viene a Málaga y que tiene una importante bueno labor vital y cultural y una importante obra poética que yo les invito a conocer además sigue publicando recientemente acaba de salir de imprenta su último libro que en esta oportunidad es un libro de entrevistas realizado en el año 2002 por Carmen Salamanca que es la gerente de la editorial grupo 0 que es una editorial de autor que tiene como fin publicar libros de psicoanálisis de los psicoanalistas de la escuela de psicoanálisis grupo 0 que tienen como obligación publicar y mostrar cómo les está siendo transmitido el psicoanálisis y que tiene como misión publicar a los alumnos de los talleres de poesía grupo 0 que si no publican no existen un escritor tiene que publicar tiene que ir construyendo esa escritura si no no es escritura es un libro pues muy interesante porque se realizaba en el taller de pintura mientras menaza que también es un gran pintor pues pintaba Carmen le realizaba preguntas de su obra poética de su trabajo como médico como psicoanalista de la actualidad entonces es un libro donde hay de todo y habla de todo y que yo les recomiendo conocer un homenaje y un agradecimiento amenaza por su trabajo por seguir publicando por seguir instigándonos a que no hay ninguna dificultad que detenga la labor de un poeta traigo uno de sus poemas que además es una canción que tenemos en otras oportunidades nos ha acompañado Clemence Lunís que canta versos de amenaza también los indios grises han musicado poemas de amenaza también que Parríos han musicado poemas de amenaza este poema se llama Allí donde la tierra Allí donde la tierra desangra los jóvenes claveles allí te espero entre la sangre y el lejano carmín del humo del cigarro entre las soledades estos viejos papeles manchados por tu risa entrecortada al alba y tus miserias cálidas y las diademas sobre tus pechos abiertos en el mar allí donde los dioses tejen el vuelo de los pájaros allí te espero blanca extranjera mía perdida entre el tumulto y el misterioso volar de alondras en tu cuerpo de alondras en tu cara nada de pájaros cantores sólo tu sexo sólo el volar de las alondras hacia el aroma de tu sexo Yo traigo a Carilda Oliver Laura un poema que se llama Muchacho loco cuando me miras Muchacho loco cuando me miras con disimulo de arriba abajo siento que arrancas tiras y tiras de mi refajo Muchacho cuerdo cuando me tocas como al descuido la mano a veces siento que creces y que en la carne te sobran bocas y yo tan seria tan formalita tan buen joven tan señorita para juntarte también mi sed te hablo de libros que no leemos de cosas tristes del mar con remos te digo usted Voy a leer otro de la misma autora que se llama Te mando ahora que lo olvides todo Te mando ahora a que lo olvides todo Aquel seno de nata y de ternura Aquel seno empinándose de un modo que te pudo servir de tierra dura Aquel muslo obediente pero fiero que venía de sierpes mirarias Aquel muslo de carne y de memuero convocado en las tardes solitarias Aquel gesto de charme en la locura Aquel viaje al amor de mi cintura Aquel gusto en la piel alirio extraño Aquel nombre pequeño bajo el nombre Aquel pecado de volverte un hombre en el vicio feliz de hacerme daño Recordarles que Laura es psicoanalista de la escuela Grupo Cero que coordina el taller que se desarrolla el taller de poesía que se desarrolla en Málaga es decir aquellas personas con inquietudes de integrar formar parte de un taller de poesía que quieran aprender a escribir poesía leer poesía que quieran estar en ese movimiento pues aquí tienen a la coordinadora que hace pues que uno ¿no? produzca ese amante ese poeta ese trabajador y bueno ese esclavo de la coesía Bien Bueno voy a leer un poema de Federico García Lorca titulado Cancilla de la Mujer Tendida Verte desnuda es recordar la tierra la tierra lisa limpia de caballos la tierra sin un junco forma pura cerrada al porvenir con fin de plata verte desnuda verte desnuda es comprender el ansia de la lluvia que busca débil talle o la fiebre del mar de inmenso rostro sin encontrar la luz de su mejilla la sangre la sangre sonará la sangre por las alcobas y vendrá con espada fulgurante pero tú no sabrás dónde se ocultan el corazón de sapo o la violeta tu vientre es una lucha de raíces tus labios son un alba sin contorno bajo las rosas tebias de la cama los muertos gimen esperando turno lo leíste tan serio porque es muy erótico ¿no? sí 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 qué cosas escribía Federico tremenda vamos a leer otra vez a Miguel Hernández un poema que lleva por título Boca Boca que arrastra mi boca Boca que me has arrastrado Boca que viene de lejos a iluminarme de rayos Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco Boca poblada de bocas Pájaro lleno de pájaros Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo Muerte reducida a besos A sed de morir despacio Das alagrama sangrante dos fulgidos aletazos el labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio Beso que rueda en la sombra beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros astro que tiene tu boca enmudecido y cerrado hasta que un roce celeste hace que vibre en sus párpados Beso que va con porvenir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos Cuánta boca enterrada sin boca desenterramos Beso en tu boca por ellos brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos Hoy son recuerdos recuerdos besos distantes y amargos Hundo en tu boca mi vida oigo rumores despacios y el infinito parece que sobre mí se ha volcado He de volverte a besar He de volver hundo caigo mientras descienden los siglos hacia los hondos barrancos como una febril nevada de besos y enamorados Boca que desenterraste el amanecer más claro con tu lengua Tres palabras Tres fuegos has heredado Vida Muerte Amor Ahí quedan escritos sobre tus labios Bueno, yo voy a leeros otro de Yoconda Belli Eros es el agua Entre tus piernas el mar me muestra extraños arrecifes rocas erguidas corales altaneros contra mi bruta de caracoles con chanaca Tu molusco de sal persigue la corriente El agua corta me invita aletas Mar de la noche con lunas sumergidas Tu oleaje brusco de pulpo enardecido acelera mis branquias Los latidos de esponja Los caballos minúsculos flotando entre germidos enredados 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 en largos enredados en largos pistilos de medusa Amor entre delfines dando saltos de danza sobre mi flanco leve Te recibo sin ruido te miro entre burbujas Tu risa acerco con mi boca espuma Ligereza del agua oxígeno de tu vegetación de clorofila La corona de luna abre espacios al océano de los ojos plateados fluye larga mirada final y nos alzamos desde el cuerpo acuático Somos carne otra vez Una mujer y un hombre entre las rocas Pues yo vuelvo a Lorca que ya que nuestro recital tiene relación con el mar pues hay que mencionar esa metáfora que él nos dejó y que podéis ver en el paseo marítimo escrito en un mosaico El mar sonríe a lo lejos Dientes de espuma Labios de cielo Bueno, pues he encontrado de él esta joyita es muy gordita Es Gacela del amor maravilloso Con todo el yeso de los malos campos eras junco de amor jazmín mojado Con sur y llama de los malos cielos eras rumor de rumor de nieve por mi pecho Cielos y campos anudaban cadenas en mis manos Campos y cielos azotaban las llagas de mi cuerpo Lola, qué pasión Bueno, agradecer el trabajo de los alumnos que crecen hay que decir que Grupo Cero se fundó en Madrid en el año 1981 Menaza lleva en España del 76 Y en el año 97 pues llegaron había personas aquí en Málaga que queríamos estudiar psicoanálisis y la Escuela de Madrid tuvo un inconsiderable esfuerzo pues ¿no? Enchalarse aquí de ayudarnos a que creciéramos ahí surgí yo en el sentido que desde desde ese tiempo pues se sigue trabajando ¿no? Para que haya psicoanalistas para que haya atención a la salud mental y al desarrollo de las personas para que la poesía también reviva en este núcleo de poesía que podemos encontrar en muchos de los poemas Animo a Miguel que luego nos nos va nos va a recitar un poema y Animo a Jessica y a Dora para que en el próximo recital hagan el esfuerzo de elegir algún poema de ensayar en su casa porque sí no están en el taller pero algún compromiso hay que tener en la vida para ir estando en los lugares uno no sabe dónde va a estar pero a veces bueno algún otro compromiso algún otro déjase ver es decir que alguna manera de comenzar hay que tener y luego la permanencia es la que va construyendo las personas entonces cada uno va definiendo en su permanencia qué persona va a hacer o qué no qué significantes van a van a constituir en tu vida ahí ya digo que hablar en personas que seguimos y permanecemos en ese rubro poesía psicoanálisis grupo cero y vamos a continuar el premio está en la permanencia y bueno y otros pueden comenzar pueden decaer pueden retomar bueno animaros para que en la próxima ocasión pues también participéis elijáis que no importa hacerlo perfecto eso no nos lo interesa lo que importa es emocionarse importa hacer ese trabajo de elegir ese poeta de estar con con las personas queridas y bueno y compartir con con otras personas que no son queridas pero pueden jugar a ser así que Miguel que nos acabamos de conocer que que ama la poesía y que dice que se anima a recitarnos un poema de Lorca cambiamos cambiamos bueno pero se anima así que vamos a recitar vamos a recitar adelante buenas noches hola yo no traigo papel soy nominio malagueño crucé hace muchos años un estrecho que estamos cerca de aquí que todos conocemos que nos une a todos de alguna manera porque hay 800 años de cultura que nos une y para mí en este corazón forma parte de mi cultura aunque sea español entonces bueno aunque perdón aunque hemos recitado a Alberti hemos recitado a Federico hemos recitado pero para mí mi poesía árabe es algo que me cautiva y me retrae algo en mi interior y me hace sentir y me hace volver a mis orígenes y me hace creo que volver a los orígenes de todos porque en el fondo todos o la mayoría de los que estamos aquí hemos pertenecido a esa cultura de alguna hubo otra manera entonces de una forma humilde y sin papeles voy a decirte algo que era una derramante a cero cuando luchaba por conquistar los reales de los alcaceres de Sevilla le escribió a Jaisa y lo escribió en un libro que se llama La Mónica de Fátima que quizá alguna habéis leído no lo sé y decía algo así y acabó muy prontito decía mis olas son mi tormento tu silencio es mi dolor mi alma es mi silencio mi cariño es lo que yo quiero las flores de tu azar que rompen en tu alcázar me miran en la pupila que yo siento y ahora que voy a morir en mi sangre así te siento un libro que siempre tiene mucho éxito aquí en otros espacios es La Mujer y Yo de Miguel Oscar Menasa además un libro con mucho humor un toque fino pues hoy les traigo de La Mujer y Yo de Menasa el poema número 3 que son como historias como historias educativas retratos de vidas de hombres de mujeres vamos a ver qué historia nos cuenta cuando se nos ocurría ir a veranear rompíamos la tarde y llegábamos al mar estuviéramos donde estuviéramos fundidos al sol nos sentíamos libres como cuando nos desnudamos en aquel poema y cada cual se acariciaba por su cuenta y después nos zambullíamos juntos en el mar sin plagiar ninguna película moderna nuestra presencia en el mar era de fin él caminaba como si fuera un gran hombre un hombre de negocios de política de amor y yo era una joven bella y extranjera que él rescataba de las profundidades del mar recuerdo en alta mar lo primero que dije por favor no me toque y él me contestó tal vez burlándose de mí si no la toco no la puedo salvar y ahí me enamoré para siempre y aunque no lo vea estoy enamorada y cuando lo venga a ver seguiré enamorada y esta vez lo prometo no haré preguntas lo amaré y nada pediré a cambio del amor y cuando él se vuelva un fanático de mí cuando esté convencido de nuestros amores mostraré mis nalgas y le pediré que me pegue y si no está del todo convencido iré con mis amigas y lo convenceremos perderá su pudor su mural su destino y sentirá amor y odio y me pegará al día siguiente lo denunciaré por malos tratos violencia familiar e intento múltiple de violación y me quedaré viviendo en su casa con mis amigas un tiempo nos divertiremos hasta el dolor después después haremos de alguna de nosotras un hombre y si no podemos o no queremos para nosotras eso iremos todas juntas con frenesí a buscarlo él estará en medio de la vida esperándonos y en su rostro no se me notará el tiempo de la espera nunca dirá que estuvo solo o que nos extrañaba pero nos amará desde el principio hasta el delirio llegará a creer o pensar que estamos enamoradas de su cuerpo de sus licencias para hacer el amor la mujer y yo búsquenlo en las mejores libretas seguimos con los sonetos a tu sexo de Alejandra Menaza un homenaje al poema Las nueve puertas de tu cuerpo un gran poema erótico de Guillaume Apollinaire que también le es al consejo pues este es un homenaje abre todas mis puertas tu altavón desafiando los límites de la más estricta geometría como lengua de mar entre dos cabos o aquel banco de peces en la noche marina pétalos de mis labios que lo añoran mis dedos en anillo que lo apresan como pájaro herido cuyo corazón siento blandamente latir y deshacerse en trinos mi sexo exacto cálculo tan próximo al cero es la precisa incógnita de la ecuación perfecta al calor de mis ojos se produce el milagro en vez de pez y pan multiplica el tamaño dime ya la palabra que abriera aquella cueva derriba última puerta que para ti reserva yo os traigo la caricia perdida de Alfonsina Storny me ha entrado hasta acá con todo el piso se me va de los dedos la caricia sin causa se me va de los dedos en el viento al pasar la caricia que vaga sin destino ni objeto la caricia perdida ¿quién la recogerá? pude amar esta noche con piedad infinita pude amar al primero que acertara a llegar nadie llega están solos los floridos senderos la caricia perdida rodará rodará si en los ojos te besan esta noche viajero si estremece las ramas un dulce suspirar si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja que te logra y se va si no beses esa mano ni esa boca que besa si es el aire quien teje la ilusión de besar oh viajero que tienes como el cielo los ojos en el viento fundida me reconocerás os voy a leer también un poema como Elena porque es un libro que me gusta mucho de la mujer y yo y recomendaros este gran poeta que es Miguel Oscar Menaza que estuvo nominado al Nobel de Literatura en 2010 y que podéis ver su extensa obra también en su página web que es www migueloscarmenaza.com y es un libro que es un tratado de las relaciones y dice así es el número 5 cuando ella se desnuda con celeridad y yo me retraso dando unas caladas me doy cuenta que mi camisa azul es el complemento perfecto de sus tetas perdiendo la razón después mi pantalón marrón oscuro con esas líneas rojas nieves del deseo haciendo juego como si fuera un cuadro con el amarillo nápoles de sus nalgas y después sus piernas abriéndose y cerrándose tal cual los botones de mi camisa azul y nos quedamos así una eternidad ella desnuda y yo con mi corbata italiana de seda natural roja y palpitante haciendo juego con su sexo a punto de gritar estoy aquí prenderme y con su mano delicadamente colocada entre sus piernas moviéndose al compás de la historia del sexo de pie sobre la cama comienza a cantar un tango una opereta una jota el violín y suenan estridentes sus palabras de odio y quiere vivir sola cuando viene la música y me mira y baila para mí y me vence sin haberme tocado con sus manos son sus cabellos al viento la congoja de su voz gozando cuando canta eso es lo que de ella me enamorá bueno ahora le toco el turno a Gabriela Mistral y concretamente a un programa que se llama Besos hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria hay besos que se dan con la mirada hay besos que se dan con la memoria hay besos silenciosos besos nobles hay besos enigmáticos sinceros hay besos que se dan solo las almas hay besos por prohibidos verdaderos hay besos que calcinan y que hieren hay besos que arrebatan los sentidos hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado hay besos perfumados besos tibios que palpitan en íntimos anhelos hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre los hielos hay besos que parecen azucenas por sublimes ingenuos y por puros hay besos traicioneros y cobardes hay besos maldecidos y perjuros Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía desde entonces en los besos palpita el amor la traición y los dolores en las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores hay besos que producen desvadíos de amorosa pasión ardiente y loca tú los conoces bien son besos míos inventados por mí para tu boca besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor un amor verado besos de tempestad salvajes besos que sólo nuestros labios han probado te acuerdas del primero indefinible cubrió tu faz de cárdenos sorrojos y en los espasmos de emoción terrible llenaronse de lágrimas tus ojos te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios te suspendí en mis brazos vibró un beso y que viste después sangre en mis labios yo te enseñé a besar los besos fríos son de impasible corazón de roca yo te enseñé a besar con besos míos inventados por mí para tu boca voy a leer a Ernestina de San Porcín un poema que lleva por título Te esperaré Te esperaré apoyada en la curva del cielo y todas las estrellas abrirán para verte sus ojos conmovidos Te esperaré desnuda seis túnicas de luz resbalando ante ti deshojarán el ámbar moreno de mis hombros nadie podrá mirarme sin que azote sus párpados un látigo de niebla solo tú lograrás ceñir en tus pupilas mi sien alucinada y mis manos que ofrecen su cálice entreabierto a todo lo inasible Te esperaré encendida mi antorcha despejando la noche de tus labios libertará por fin tu esencia creadora ven a fundirte en mí el agua de mis besos ungiéndote dará tu verdadero nombre bueno yo esta tarde sigo seguido que él haya podido a venir y voy a a leeros a recitaros este poema te veo como un temblor te veo como un temblor en el agua te vas te venís y dejas anillos en mi imaginación cuando estoy con vos quisiera tener varios yo invadir el aire que respiras transformarme en un amor caliente para que me subes y poder entrar y salir de vos acariciarte cerebralmente o meterme en tu corazón y explorar con cada uno de tus latidos sembrarte como un árbol en mi cuerpo y cuidar de tus hojas y tu tronco darte mi sangre de savia y convertirme en tierra para vos siento un aliento cosquilloso cuando estamos juntos quisiera convertirme en risa llena de gozo retozar en playas de ternura recién descubiertas pero que siempre presentí amarte amarte hasta que todo se nos olvide y no sepamos quien es quien volvemos con un poeta marinero Rafael Alberti pero en este caso campo de batalla nace en las ingles un color callado como un rumor de espuma silencioso su dura mimbre el tulipán precioso dobla sin agua vivo y agotado crece en la sangre un desasosegado urgente pensamiento velicoso la exhausta flor perdida en su reposo rompe su sueño en la raíz mojado salta a la tierra y de su entraña pierde savia veneno y alameda verde palpita cruje azota empuja estalla la vida y ende vida en plena vida y aunque la muerte gane la partida todo es un campo alegre de batalla gracias y aprovechar para despedirnos agradecerles su presencia en este mes de noviembre que ya finaliza desearles unas felices fiestas un feliz comienzo a ese nuevo año 2020 que espero que sea para todos nosotros y que hagamos de él un año de esperanza de trabajo de salud de cambios y bueno muchísimas gracias también al artífice de que todo esto se escuche fabulosamente bien muchísimas gracias gracias a todos los miembros del taller de los talleres a laura que si pueden pasar aquí y a jéssica si nos puede hacer un azotito para que también nosotros tomemos esta grupalidad la importancia de juntos poder seguir avanzando muchísimas gracias y nos vemos pronto aquí en Rebello de Toro en Málaga con la poesía del grupo 0 muchísimas gracias gracias ¿Quieres comenzar un proceso de cambio temporal? si quieres viajar en el tiempo regresar al pasado y solucionarlo todo pues no se puede pero si puedes comenzar tu psicoanálisis soy Elena Trujillo psicoanalista de la escuela grupo 0 y psicóloga con 20 años de experiencia atendiendo pacientes te atenderé desde la consulta que tengo en Madrid en la plaza de España y también en mi consulta online estés donde estés si deseas comenzar un proceso de trabajo personal para vivir mejor los años futuros yo soy tu profesional de confianza llámame y comenzamos conmigo 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 conmigo